¿Saben? El equivalente de Groover en Overwatch es Lucio, porque también cubre en área. Sin embargo, Lucio tiene la capacidad de dar velocidad. Quizás si le agregaran ese efecto a este personaje, estaría muy bien para este juego. ¿No lo creen? ¿No? ¿Soy lo único? Ok. Bienvenidos a Pelins, mi nombre es Maxilio y estamos aquí con Groover. Está chido ese emote de la nube voladora. Qué buena referencia, ¿eh? Sería más chido si le dieran una... ¿Cómo se llama? Una skin con motivo de Dragon Ball, algo así. Ahí sí ya le quedaría. Vamos a pillar cronos de primeras. Y vamos a ver qué tal nos va. Venga, llevamos un Corvus. ¿Malo será que nos vaya feo, ¿sabes? Y si me llegan a tumbar o cosas así, confíen de que todavía sigue Corvus aquí conmigo. En el sentido de apoyando con las curas. Venga, está justo atrás de nosotros, ¿eh? Venga, voy para acá. ¡Oh, fuck me! No le di como me hubiera encantado. Dame un segundo. Ahí tienes. ¡Niga! Estas sí fueron chingaderas. Vamos a apoyarla de este lado. De eso hacemos a Luna. Que solamente Maujoa no sabe hacer otra cosa que no sea eso. Venga. Le tiro cura. Va, no puedo atinar los del stun, ¿eh? Oh, atrás de nosotros. Venga. Perfecto. Oh, fuck me. Voy para atrás, un segundo. Oye, oye, tranquilo, tranquilo, ¿eh? Vamos a apoyar a ese compañero. Te hacemos a Luna. ¡Buah! ¡Me voy! No, ya no pude. Qué mala suerte. Me tardé demasiado en irme. Absórbele todo ese daño, Terminus. Venga. Sí podemos, gente. Sí podemos. Es más, me voy a esperar. Bueno, no, no me espero. Voy para allá. Ya sé que necesites curación. No seas nena. Ya estamos en eso. Estamos en eso. Ahí está. ¿Ya ves? Ahí te los voy a silenciar nada más por pesaditos. Venga. Vamos a tratar de apoyar a Talos aquí con unas corillas. Te estás curando. Te estás curando. Te estás curando. Perfecto. Vamos con el compañero. Uh, fallé. Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo creo que voy a utilizar mi ulti justamente cuando el Victor utilice la suya. Ah, me estoy atorando con las texturas. ¿Va ahí para atrás? Venga. Vamos para atrás un segundo. Ah, mira. Buenísima Taira. Venga. Te estoy empezando a curar de forma pasiva, aunque sea. Atrás de nosotros todavía tenemos a este cabrón. Fuck. Se va a sobres. Para atrás. Fuck. Uy, qué cerquita, ¿eh? Mira cómo me voy en tu cara. Uh. Ven acá. Te curo, te curo, te curo a tope. Pichango, todo enfermo. Tuve que utilizar la ulti para eso. Uh. Para atrás, para atrás, para atrás. Se me va a sobres. Ay, gracias. Buah. Necesitamos más apoyo. Venga, avancemos. Vete, te curo, no te preocupes. Fuck. Estoy bien, estoy bien. Venga, te curo. Voy para atrás, un segundo. Ahí tienes. Ah, no vamos a llegar, ¿eh? Ah, qué pena. Venga, ya tenemos cronos al tres. Oh, lo intentamos, ¿eh? Voy a aprovechar para silenciar al términos. Y creo que la Tyra también está de pesada, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no la escucho. Si veo que empiece de pesadita, la silencio. Porque no me gusta que spameen de esa forma. Vamos a ver, vamos a ver. Lo estamos haciendo relativamente bien, ¿saben? O sea, no estoy atinando demasiado el stun. Pero no me están bajando demasiado. Apenas van dos veces y va de puta madre, ¿no? Vamos a ver. Piensa, Maxi, piensa. Tengo que apoyar un poquito más con la... Oh, tienen un Corvus. Tienen un Corvus. What the fuck. No había visto que tienen un Corvus. Tengo que apoyar un pelín más a mi Corvus. Que se está yendo solito el pobrecito. No pasa nada, chavos. Están bien, están bien. Oh, fuck. ¿Me dejaste solo? ¡Fuck me! Uy, apelito así me logré ir. Voy para atrás. Uf. Ahí está, no se puede ir de ahí, no se puede ir de ahí. Te tiro, Cura. Estás bien, estás bien. ¿Ves? No pasa nada. Aquí está, está la luna. Aquí está, men. Está justo arriba de nosotros. ¡Fuck me! Oh, atrás de Bielrocos. Qué mal. Vamos a poder matar para curar, para curarnos con las asistencias. Porque para el que no lo sepa, cuando haces asistencia siendo un healer, te curas tú también. Ese es un dato que no muchos se saben, eh. Es interesante. Tiene minuto y tiene ulti, no me preocupo tanto por él. Vamos a destrozar esta luna. Mira, ya viene otra vez. Venga. Entre tú y yo, entre tú y yo. No puede contra los dos. Perfecto. Ya está. Ah. Me impulsé muy mal. Venga. Ah, si no apunto, digo, si no empujo yo, no empujará nadie. Así que venga, voy a empujar. ¿Lo os curo? Ah, fallé. Que se me van sobres. Sé que están muy locos. Ah, estoy a uno de vida. Ah, no me puedo asomar. Buah. Qué pena. Se está cubriendo demasiado bien. A tirarle ulti. Digo ulti. Ahí viene este men. Que se va sobre C, que está muy loco. Venga, nos vemos. A términos. Supongo que compartiremos la culpa. Qué pena, eh. Si no nos alcanzó a tumbar a los dos. Buena, buena. Vamos a pillar más de esto. Y a lo mejor voy a pillar... Aguante, quizás. Ahorita veo, ahorita veo. Voy para allá primero. Vamos a tratar de ayudar a Atalus. Venga, venga. Contra todos no puede. Contra todos no puede. Hoy hablando de contra todos no puede. Pobre Corvus. Atrás de nosotros. Mira. Venga, yo los curo a tope. Venga, buenísima. Entiendo que el términos no haya querido utilizar Velti todavía. Buah, no puedo asomarme por ahí. No sin el términos. Estoy en eso, estoy en eso. Ahora. Déjame salvarte. ¡Hala! Te lo llevaste, cabrón. abe. Ahí está. Fuera. No puedo. Se me van sobres todos. pero no es que miren terminos está ahí y nadie fuck me fuck me no tío no puedo están todos sobre mí no terminos no puedo con todos a poner más de esto y ya voy a empezar a poner aumento de moral que es lo que sí me hace falta todos me hacen un focus tremendo pero tremendo venga 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 está bien eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo no 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 ok ella tiene que utilizar a buen nivel es no era para menos estamos curando bastante ese corbus y yo a lo menos que tengo matar para curar al 3 así que me voy a curar 900 con las asistencias eso es fantástico a ver a ver a ver el problema es book que me está focuseando demasiado sí sí también rocos book y rocos me están focuseando no sé si no sé si sea exclusivamente a mí pero me me están focuseando venga voy a tumbar esto de aquí voy para allá venga no se puede ir perfecto voy taira voy 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 ahí estás ya ves estás bien estás bien vamos a ir a curar ese ese términos ahí está ves ves no pasa nada todo tóxico ese términos vamos a ir perfecto vamos a ir con la fuerza vamos a ir un poco para atrás aquí viene rocos atrás 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 uuuh si se lo chingo venga no 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 ya me había ido ahí Qué male Y eso es un dato Que yo no esperaba O sea, sí tenía la idea de conteriarle la ulti Pero Como casi nunca veo rocos, supongo que nunca he tenido La oportunidad de testearlo como se debe, ¿no? ¿A dónde? Ah, a través de mí el puto Victor Qué male Tyra tiene razón Nos estamos viniendo un poco arriba Hay que regruparse Toma, lo bueno es que ya todos tienen que utilizar A buen nivel, eso no me mola Y ahí viene Vamos a tratar de apoyarlo Ah, tenemos que destrozar a la luna Vamos para acá Venga, venga Acá el bug Ay, vengo para apoyarte Y me dejas morir solo, no manches Buenísima Vamos a ver si podemos apoyar a Tyra No se puede ir, no se puede ir Esa kill Esa kill no me la va a quitar nadie ¿De qué? Venga Vamos a llevarles curas Perfecto, buenísima Ese bug se libra muy fácilmente De los stuns Bueno, de ese no se libró Hay que destrozar a la luna Ya va a llegar el Rokus por la espalda Buah, se nos dejaron caer con demasiadas ultis Demasiadas ultis Ay, lo siento términos Esta vez ya no te pude ayudar Ah, ya no pude entrar Lo siento muchachos Una pena Pobre términos Le aplicaron la misma Yo lo vi venir un poquito más Y por eso retrocedí Pero bueno Ya tienen que utilizar al 3 Bueno Falta bug Y esta Ayo Pero Los dos más importantes Ya lo tienen Esa es una pena Me pregunto por qué Talus habrá puesto a rejuvenecer A lo mejor el Corvus Lo tiene marcado Porque yo no le estoy tirando Tantas curas A quien le estoy tirando curas Es a Terminus Y a Tyra Y de vez en cuando Al pobre Corvus Venga Vamos allá Venga gente Muchísima suerte Todos lo hicimos fantástico Me sorprende Que no se huelan El ¿Cómo se llama? Que no se huelan El Ah tío Se me fue Sobres ahí Venga ya Tengo esto Uff No tienen curas De mi parte De gente Les aviso Pues hay que llegar Con ulti Para apoyarlos Es más No No tengo ulti Pensé que tenía ulti Que pendejo Buah Que pendejo De mi parte Pensé que tenía ulti Ahora si tengo ulti Le tiro cura Voy un poco Para atrás No Chinga tu madre Se me van sobre Esos dos cabrones El Rokos Y el pinche Victor Es lo malo Con este Groover Sabes Es que tiene una Hitbox Muy grande No voy a poder Apoyar Ese Compañero No se me va a ir Sobres No me va a dejar Avanzar Ah mira Ay todo aborazado Pinche mono Ah que mal eh Aquí si nos Aquí si nos apendejamos Bien intenso Lo intentamos Estuvo chida la verdad Pero si fue muy muy frustrante Esa ultima parte Pensé que tenía ulti En esa ultima Pero eso me asome Tan rápido Y dije No ma ya cuando menos Me di cuenta No no tenía ulti Dije puta madre La cagué Ni modo Vamos a ver Que tal lo hicimos Si me antoja Bastante ver El daño Y las curas Que hice Porque Groover Es un personaje Que yo utilizo En plan híbrido Por lo mismo De que no tiene Tan buenas curas 91 mil de curas 65 mil de daño Nada mal La verdad No estuvo nada Nada mal El Corvus Hizo 73 mil De curación Y 33 mil De daño Tampoco estuvo mal El compañero Era 39 asistencias Y 30 del Corvus Es que si estábamos Apoyando bastante Mira la Tyra 26 kills Y 148 mil De daño Todos lo hicimos Bastante bien También los del equipo Contrario Es pinche Rokus Era muy puto Aborrazado conmigo Pero bueno Se entiende Si yo fuera un Rokus Y viera ahí Al soporte enemigo También me le iría sobres Pues poco más gente A seguir el video Espero que les haya gustado Y yo hasta aquí Me despido Nos vemos Vamos